Principalmente por su tiempo y estar aquí. Pues yo estoy muy agradecida con Astrid, porque más que mi mentor, mi coach, es mi amiga también. Es una persona muy sensible que cuando yo llegué a la academia, yo llegué con una visión nada más. Yo tengo una niña con parálisis cerebral y tanto severo, a que no le dan un año de vida y en esos momentos ella está por cumplir 22 años. La última palabra la tiene Dios en el universo. Cuando yo llegué, yo llegué con una idea clara, nada más de ayudar a niños especiales, por la condición que estoy yo como mamá, al servicio de una vida el 100%, pero traía muchos proyectos que no tenían pie de cabeza. Cuando yo con Astrid, sin duda alguna ya van a ser dos años, tres años, ya sé quién es la verdadero. Mi misión de vida la traía desde chica, pero con todo lo que me fue pasando en el caminar de mi vida, con el diagnóstico de mi hija, que me la he venido prácticamente en los hospitales, sin guías. He durado, creo que la vez que duré más en los hospitales por cuatro meses, en San Diego. Y de ahí, pues yo me perdí. Me perdí como mujer, como esposa, principalmente como mujer. Entonces, surgen los proyectos que me llevan a este momento como una conferencista internacional. Ya he dado mi conferencia en Colombia, Estados Unidos y México. De ahí también nace el proyecto de ser la creadora de contenido, porque como mi hija está tanto en el hospital, dije, ¿qué puedo hacer para sentirme viva? Y que me gusta, pues es transmitir desde la comunidad de mi casa con mi hija, sin descuidarla. Y esa creación de contenido me llegó a formar el movimiento de mujeres empoderadas y hombres fabulosos. Ya de todos los países, ya hemos entrado a bastantes países. Tal vez dos o tres personas de cada país, pero para mí eso ya es un logro muy grande. Ellos ya llevan un nombre que es Miss Naomi's Lovers, así le llaman por el nombre de mi hija. Mi hija se llama Naomi. Todos conocen ya a Naomi. Ahora sí que yo tengo un lema que dice Dios y el universo dirigen. Naomi impacta y Gabriela solamente habla. Después de la creación de contenido, fundé una marca enorme. Soy creadora y fundadora de la marca Naomi Momentos Mágicos, la cual está entrando en el mercado muy aceptable, gracias a Dios. También soy directora y fundadora de Fundación Naomi Migrant Guerrera, donde apoyamos a niños de bajos recursos en estado vulnerable, con discapacidad. Y traemos un proyecto que está dentro de la marca de Naomi, que se llama Un Corazón, Una Sonrisa, donde este año inauguramos en abril, el año pasado, perdón, abril y diciembre. Son dos eventos grandes que se hacen para algunas colonias de nuestra comunidad. Este año toca en la Colonia México en diciembre para 200 niños, donde se unen muchos patrocinadores y pues llevamos esta gran labor para los niños. principalmente, ¿cuál es mi objetivo de empoderar a hombres y mujeres? Yo digo hombres y mujeres.